Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, espero se encuentren muy bien, yo indiscutiblemente más guapo que ayer y menos guapo que mañana. Hoy vamos a dibujar un video de Bella Porsche, o Bella, o Bella Porsche, nunca supe cómo se pronuncia. En esta animación que solo va a durar 11 segundos, voy a tener que dibujar 116 dibujos en menos de 15 horas. ¿Estaré loco o me gusta sufrir? Creo que las dos, no sé si lo voy a lograr, así que si ustedes piensan que lo voy a lograr ponga un corazoncito rojo, y si no ponga un corazoncito azul. En este momento apenas llevaba 4 horas dibujando y ya no quería seguir, comencé dibujando desde las 5 de la tarde, y adivinen a qué hora terminé de dibujar. Pero un momento, ¿por qué tengo que dibujar 116 dibujos en menos de 15 horas? ¿Acaso esto es un reto? Sí, y es un reto de TikTok, el reto consiste en hacer un video artístico, y el video con más me gusta, el video más apoyado, y el mejor video será el ganador. Y habrá mucha gente compitiendo, muchísimos dibujantes talentosos, así que yo espero ganarme un lugar 10, 9, 8, 5, hasta ahí me conformo. El ganador se ganará un verificado por parte de TikTok, y creo que hemos terminado 116 dibujos en 13 horas. He subido el video a TikTok, y vaya sorpresa, Hondureño conquista a TikTok por el extraordinario talento para crear asombrosos dibujos. Al parecer mi video se hizo viral. Hoy me he despertado con gente diciéndome que estoy en la televisión. Si esto es real, puede valer una fortuna. ¿Quién se atreve a desafiar al Agni? Me acabo de levantar ahorita a las 3 de la mañana, y me doy cuenta que estoy verificado. Estoy verificado. Muchas gracias. ¡Ya! ¡Lo lograste! ¡Corre! ¡Y salva a Riley! Vamos a calmarnos, la verificación puede ser un error, así que verificaremos quiénes fueron los ganadores. ¿Quién se atreve a desafiar al Agni? Y al parecer BellaPorsche ha comentado mi video. ¿Esto es real? A ver. ¡Esto es real, hijo! ¡Esto es real! Y no todo es color de rosa, sobrino. Salí en televisión, en periódico, gané en TikTok, pero ¿y mi cuaderno? ¿Y mi cuaderno? El único que sufrió. Cuando es tan difícil Richie Moreno alcanzar una fama fuera de Honduras, de forma internacional, él lo ha logrado. Tiene más de dos millones de seguidores que confían en él y que sobre todo se inspiran en su talento y cada vez, cada uno de sus contenidos sorprende a un mar. Estamos hablando del joven José Nolasco, que ya se encuentra vía Zoom con nosotros para hablar un poquito sobre su vida.